Además de todos esos caminos que tomamos, aparte de esos viajes que emprendemos, existe un único viaje fundamental. Un viaje fundamental que comienza con cada aliento, en cada momento, cada día, cada día. En esta vida hacemos muchas cosas. Algunas las hacemos porque es nuestro deseo. Otras, no porque lo deseemos, sino porque no nos queda más remedio. Y otras, al principio queremos llevarlas a cabo, pero luego nos damos cuenta de que no era así. Esta sociedad da mucha importancia a esas cosas, a lo que deberíamos hacer, a lo que es la responsabilidad fundamental de un ser humano. La historia continúa, se escribirán aún más libros sobre ello, uno tras otro, se escribirán más y más artículos y cada vez más gente saldrá a la palestra a decir, escuchadme, escuchadme. Permíteme que te dé un consejo. Un consejo muy simple. Todo lo que ves tiene una apariencia distinta de lo que en realidad es. Si miras más atentamente, bajo la superficie, más allá de las apariencias, descubrirás algo más. ¿De qué estoy hablando? Si te fijas en una ostra, no parece gran cosa, pero si la miras con más atención, descubrirás la perla. Si miras una colmena, no te impresiona mucho, pero si realmente te fijas, descubrirás la miel. ¿Ves un fruto de mango en el árbol y no es gran cosa, con esos colores verde, amarillo, rojo, naranja? Pero si prestas más atención, descubrirás que hay una fruta deliciosa, en su interior. Y además, aquí la cosa se pone interesante. Si estás atento, descubrirás algo más. En esa fruta, si vas más allá, además de la pulpa, hallarás una semilla. Esa semilla no es gran cosa, aparentemente. Pero en ella reside la posibilidad de un número ilimitado de frutos. Ni siquiera voy a dar cifras como por ejemplo mil, o un millón, o mil millones, sino un número ilimitado. Ilimitado. Porque si las siembras, quizá logres 100 frutos, y cada uno de ellos llevará consigo otra semilla. Y así sucesivamente. Así que, hay cosas que deberías o no deberías hacer. Otras que podrías, pero que no quisieras tener que hacerlas. Pero al menos hay algo que sí puedes hacer. Fijarte más atentamente. Y cuando se trata de la vida, un aliento no parece gran cosa. Pero si te fijas más atentamente, descubrirás en él la existencia. Si te fijas aún más atentamente, hallarás en esa existencia la sed de plenitud. Y si sigues fijándote, si eres capaz de sobrepasar esa barrera y mirar de verdad, aún con más atención, descubrirás el pozo infinito de esa agua debido a la cual existe la sed. Cuando puedas beberla, te sentirás plenamente satisfecho. Ahora, en esta vida.